Para seguir con esta parte de la materia que es fundamental para nosotros que trabajamos en el área ambiental es muy importante tener muy bien claro cuando nosotros vamos a hacer diseños de investigación, cuando hacemos un diseño, cuando elaboramos un plan para poder recolectar las muestras, cómo colectarlas, qué diseño emplear, cuántas muestras, cómo se va a hacer el diseño, etc. Entonces es fundamental en esta parte tener en claro algunos conceptos antes de pasar a definir lo que son los diseños de investigación. Entonces, para ir al grano, pues vamos a empezar definiendo lo que es un diseño. Bueno, como dice el texto base, que es uno de los textos que se utiliza muchísimo en todas las universidades y es uno de los referentes en cuanto a diseño, por eso lo que lo utilizamos a pesar de que es un texto que tiene ejemplos no tan ambientales o biológicos, nos sirve mucho la parte conceptual. Entonces, vamos a utilizar algunos conceptos de este libro y nos dice que diseño es el plan o estrategia para obtener la información que se desea. Y cuando elaboramos un diseño que está bien concebido, entonces estamos destinados a tener éxito en nuestros muestreos y en la colección de nuestros datos y nos ofrece la oportunidad de generar mayor información y de calidad. Entonces, un poco discregando el concepto de diseño, hablamos de un plan porque en el momento que vamos a hacer un muestreo tenemos que ser muy metódicos y muy sistemáticos cuando vayamos a escoger el tamaño de la muestra, cuando vayamos a decidir el tamaño de la muestra, cuando vayamos a elegir los individuos, cuando vamos a elegir nuestras unidades de observación, etc. Entonces, necesitamos qué es lo que vamos a hacer en concreto. Entonces, necesitamos tener un diseño para poder conseguir la información que necesitamos y la información que nos va a permitir responder a las hipótesis y a las preguntas que nos hemos planteado en un inicio en el planteamiento del problema. Entonces, tenemos dos tipos de diseño. El uno es el diseño experimental, en donde muchos de nosotros seguramente hemos hecho algún experimento en nuestras casas, o en el laboratorio, o en la escuela, o en el colegio, en donde aplicamos determinada sustancia, por ejemplo, a un grupo de plantas, y vemos qué pasa, o cuando nosotros queremos ver la reacción de alguien y le jugamos una broma, estamos haciendo un experimento, no estamos haciendo que ocurra algo, causando determinada reacción, para esperar cuáles son los resultados, acerca de esta intervención que hemos hecho. Y otro tipo de diseño es el diseño no experimental. En el diseño no experimental, nosotros estamos un poco más relacionados con este tipo de diseños no experimental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más acostumbrados a ir al campo y medir cuánta precipitación ha caído, vamos a medir cuál es el tamaño de las plantas, vamos a medir el número de peces que hay en determinada quebrada, vamos a medir la cantidad de oxígeno, la cantidad de acidez que existe en el agua, el grado de contaminación, etc. Entonces nuestros diseños tienden a ser, como ambientalistas, tienden a ser un poco diseños no experimentales. Pero también se puede trabajar con diseños experimentales. O sea, no quiero decir con eso que no podamos trabajar, por supuesto que sí. Es más, es ideal trabajar con los dos tipos de experimentos, de diseños, ¿no? Y entonces el experimento, ya definiéndolo, en breves rasgos, se trata de aplicar un estímulo o tratamiento a un individuo o grupo de individuos y ver qué es lo que pasa. Esa es la definición más simple que podemos decirla, ¿no? O una definición un poco más elaborada sería como manipular, hacer manipular la variable independiente para ver cuál es el resultado en el momento que medimos la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esta observación se puede realizar en condiciones de mayor o menor control. Un tratamiento afectó o la manipulación de esta variable afectó cuando observamos diferencias entre un grupo al que se le administró un estímulo y un grupo al que no se le administró. Por ejemplo, como vemos en la gráfica, este puede ser un experimento en el que se le... como es evidente, se le aplicó agua a una planta, perdón, se le aplicó agua a una planta y a la otra no. Entonces, aquí tenemos dos grupos que estamos experimentando y queremos ver qué efecto causa en la planta el agua y qué efecto causa en la planta el no tener agua. Entonces, ahí estamos experimentando. Seguramente ustedes, y siempre pongo este ejemplo, cuando estamos en la cocina, a lo mejor muchos de nosotros nos gusta cocinar y queremos probar un nuevo ingrediente y no le decimos a nuestra familia y a ver si es que realmente causa un estímulo en el momento de que nuestra familia pues haya probado este nuevo ingrediente. Entonces, queremos ver su reacción. Entonces, eso también se llama experimentar. pero ya en el caso ya un poco más profesional, pues estamos haciendo, experimentando en este caso, ¿no? Entonces, para retomar un poco la definición de lo que son las variables dentro de los experimentos, decimos que variable independiente se relaciona mucho con la causa. Como vemos en la imagen, estamos colocando una vacuna a este niño, entonces la variable independiente siempre va a ser la causa y la variable dependiente va a ser el efecto. Entonces, en este caso, la causa del llanto de este niño es la inyección, ¿no? la inyección y el efecto es el llanto del niño, ¿no? Entonces, la variable independiente está relacionada con la causa y la variable dependiente está relacionada con el efecto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los tres requisitos fundamentales para que se denomine un experimento? Primero, que tiene que haber la manipulación intencional de una o más variables independientes. Por ejemplo, en este caso, una variable independiente puede ser la temperatura, que causa la temperatura en el crecimiento de las plantas. segundo requisito fundamental, la medición tiene que ser válida y tiene que ser confiable del efecto que tiene la variable independiente sobre la dependiente. Por ejemplo, si queremos ver cómo puede afectar un fertilizante al crecimiento de las plantas, queremos ver un experimento súper sencillo, sería a un grupo de plantas se le coloca el fertilizante y a otro grupo no. la medición tiene que ser válida y tiene que ser confiable en el momento que yo vaya a tomar la altura, por ejemplo, de las plantas o la producción de la planta. ¿Cuántos tomates? Esa medición tiene que ser válida y confiable. Entonces, la producción de esta planta se puede decir en número de frutos, peso de los frutos o tamaño de la planta, etc. Entonces, eso sería la medición de la variable dependiente. Y tres, que la validez interna de la situación experimental. Ya vamos a ir viendo uno a uno de estos conceptos. Entonces, para lograr el control o la validez interna, que es uno del tercer requisito fundamental dentro de la experimentación, para lograr el control o la validez interna, los grupos que se comparen deben ser iguales en todo menos en el hecho de que a un grupo se le administró el estímulo y a otro no. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso, para lograr validez interna significa que aquí tenemos un grupo a un grupo de... Bueno, pasemos al siguiente. Bueno, sigamos con esto. Perdón. Quiere decir que tenemos un grupo experimental y un grupo de control. En este caso, quiere decir que el control que tenemos aquí va a ser el grupo en el que no se le coloque la variable independiente o no se manipula la variable independiente. En este caso, aquí podemos ver que a esta planta se le está regando con agua y a este no. Entonces, para que haya una validez interna, cuando yo estoy experimentando, los dos... los dos grupos, el control y el de experimentación tienen que tener las mismas condiciones. Las mismas condiciones. es decir, tienen que tener el mismo tamaño de maceta, el mismo sustrato o suelo que se sembró, la misma iluminación, la misma temperatura, ¿sí? Lo único que va a ser diferente entre el control y el tratamiento va a ser la manipulación de la variable independiente. En este caso, sería riego. aquí le ponemos agua y aquí no. Esa solamente es la única cosa que va a diferenciar entre el control y el grupo tratamiento. ¿Sí? Entonces, para lograr el control o la validez interna, los grupos que se comparen deben ser iguales en todo, en todo, menos en el hecho de que a un grupo se le administró el estímulo y al otro no. ¿Sí? Además, podemos graduar la cantidad del estímulo que se administra. No solamente puede ser que a uno sí le colocó el fertilizante o se le aplicó el agua o se le aplicó la temperatura y al otro no. Este es el grupo más simple de experimentación, la ausencia y la presencia de la variable independiente. Pero también hay opciones en las que se puede graduar esta variable independiente. En este caso es el fertilizante la variable independiente. Entonces aquí nos dice que graduamos la cantidad del estímulo que se administra. Distintos grupos semejantes y administramos diferentes grados del estímulo. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo control que no tiene el fertilizante y aquí tenemos el grupo experimental en el cual ya no solamente es colocar el fertilizante sino que en este caso ya la vamos graduando. Vamos a colocarle un grupo experimental 2% de ese fertilizante a otro grupo el 4%, a otro grupo el 6%, a otro grupo el 8% y al otro grupo 10%. Con eso nosotros vamos a encontrar cuál es el porcentaje de concentración ideal que necesita la planta para poder crecer y producir. Porque puede ser que sea ineficiente colocarle el máximo de concentración cuando pueda ser que con el 2% de concentración sea suficiente para una mejor producción de la planta. Entonces a lo mejor podemos estar desperdiciando recursos. En el caso de que seamos por ejemplo unos productores pues nos va a convenir desperdiciar el 10% pudiendo utilizar el 2% en esta experimentación para probar qué concentración es la ideal para la producción de la planta. Entonces una vez que se consigue la validez interna es ideal alcanzar la validez externa. que es la validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados a la población otros experimentos y a situaciones no experimentales. Entonces en este caso la validez externa es por ejemplo si yo conseguí encontrar la concentración ideal de nutrientes para mis plantas en el laboratorio entonces debe ser en el laboratorio porque entonces